El más picante Bueno, aquí vamos a jugar con la micro cocina ¿La micro cocina? Yo creo que vamos a... Sí, por eso, mídelo, mídelo, por favor Bueno, hay una ventaja, lo voy a aliñar sobre una salsa muy valiente, muy potente Porque lleva pimiento, lleva cebolla asada, lleva frutos secos, lleva avellana, es una romesco Que yo creo que va a defenderse del beso de Satán Para conseguir matizarlo, en el que veis que voy a jugar, insisto, en unas proporciones mínimas Es el romesco El romesco, donde... Lo de los calzots, pues Sí, señor, donde los tostados, los asados, la brasa, el sabor de... Cuando se tuesta, se caramelizan los azúcares de cualquier producto A ver qué azúcares son de los que te hablo Se defiende, porque tiene esos tonos asados, de verduras asadas Y siempre con un flotoseco, la almendra, la avellana Ya está Satán ahí trabajando Vas a ser tú el catador, yo aquí me rindo Yo sigo catando Muy sencillo, estamos en el Mediterráneo ahora Esto es un poquito de pasta fresca, marcada, a la plancha Aquí hay un poquito de caramelo El gluten de la pasta se ha dorado y se ha convertido en azúcar, en caramelo Eso es todo lo que nos hablamos Estamos en otoño, ya van llegando La luna nos lo ha permitido Y la luna nos ha traído la última otra vez Un San Miguel, un boleto magnífico Otra vez, cómo carameliza, cómo coge color Y ahí va a ir la romesco y nuestro querido Satán Vamos a seguir jugando Podríamos alinear tranquilamente con unos flotosecos Pero en este caso, también la temporada nos ha dejado unas manzanas al caramelo Perfecto, boletos y manzanas, misma temporada Cristales, cristales y cristales Yo no voy a atrever a hacer muchas más cosas con este plato Porque es que no lo quiero Yo creo que ahora nos toca La salsita con Satán Y yo creo que entre caramelos, romescos y un beso de Satán Me parece suficiente Todo mío, todo mío ¿Qué opina usted? Me gusta, me gusta Bueno, Oneguín, si te atreves con Satán Hombre, que si lo voy a comer esto Lo único, a ver con... Un segundito Junto la pasta, el boletus, el hongo, la manzanita Te voy a decir una cosa Que sepa que eres de los mejores programas que he hecho Vamos, me encanta la cocina Me encanta comer Y comer sano, sobre todo Música